Impresionante golazo La boleada está siendo de escándalo La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, con tanta diferencia Un equipo se ve claramente humillado en el marcador, y no es habitual, y tampoco nos gusta Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada ¡Pérenico en Valdarren! ¡Pérenico en Valdarren!